No hay filtros, no tengo una sola cirugía y se lo pueden comprobar las gentes. El actor mexicano Sebastián Ligarde, famoso por su trabajo en la década de 1980, ha compartido un insólito secreto de la belleza que afirma utilizar para cuidar su piel, aplicarse unas gotas de su propia orina en la cara. Según Ligarde, lleva 35 años haciéndolo y sostiene que esto le ha ayudado a mantener su piel en buen estado y reforzar su sistema inmunológico. Yo no me pongo botox, este soy yo y lo único que uso en mi cara es un poquito de mi primer piquí. Ligarde menciona que se aplica unas gotas de orina alrededor de sus ojos, frente, cuello y cara, dejándola secar antes de continuar con su rutina. Además afirma que cuando se siente enfermo, coloca dos gotitas debajo de su lengua para fortalecer su sistema inmunológico. Hay unas cremas de una marca francesa muy famosa y son cremitas para la cara que son muy buenas. ¿De qué creen que están hechas? Exacto, pero de pipí de caballo o de pipí de vaca. Sin embargo, la orinoterapia o uropatía, que consiste en utilizar la propia orina como remedio, es un método que carece de evidencia científica y es considerado peligroso por expertos. Un informe del Journal of Urology advierte que este método carece de sustento médico y podría incluso empeorar lesiones. Además, dermatólogos como Marino Guanuco Pérez advierten que aplicar orina en la piel podría generar autoinfecciones y problemas de salud. Este es un secreto. Espero que lo tomen. En resumen, aunque Sebastián Ligarde sostiene que la orina ha sido su secreto de belleza y salud durante décadas, no existe respaldo científico sólido para afirmar que este método sea efectivo. Las opiniones médicas y científicas, en general, desacontejan el uso de orinoterapia debido a los posibles riesgos para la salud. Pero bueno, en otros temas, te cuento como todo sobre la nueva mansión de Yaritsu y su esencia que compraron especialmente para su padre, así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!